Derechito Luis, somos RCcine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de cartas remixadas que podes encontrar en los diferentes kioscos o en las diferentes ferias y distribuidoras de cartas de Argentina, del país y capaz de países limitrofes seguramente. Donde hayan muchas distribuidoras coleccionistas de cartas, vamos a abrir un sobrecito de la colección de Free Fire que ya habíamos abierto hace un par de años, durante la feria del libro también nos habíamos encontrado con la caja, la caja la abrimos? Creo que si, tendremos que ver en los videos anteriores de RCcine, pero recuerden que esta colección es una colección licenciada, así que vamos a echarle un vistazo además de dos sobrecitos, vamos a abrir dos sobrecitos de Pokémon Zenith Supremo. Estas versiones chinas que podemos encontrar también en Cubitericare, que muchos me estarán preguntando, ¿cuánto está? ¿Dónde lo conseguiste? Te puedo decir fácilmente que está en todas las ciudades y que dependiendo del vendedor, uno, pueden estar a 200 pesos en venta en los kioscos ya mismo, 200 pesos pueden estar estos sobres tranquilamente, en serio, de verdad, 200 pesos. Ahora mismo, al día de hoy, al precio dólar, menos de la mitad de un dólar, claro que sí, y lo podés vender y comprar tranquilamente. Pero ojo, también hay vendedores que te los puedan vender ahí por ahí al doble de precio, a 400, que te quieran vender a 500 o por separado de las cartas al precio del sobre. No, no te lo recomendamos, claro que no, podés conseguirlos a 200 pesos porque ya están en todo el país, ya están en Argentina, ya están en toda la nación de fuego, claro que sí. Así que vayámonos derechito al vicio. No sé, en algún momento, en algún momento el Pokémon va a distribuir cartas en Argentina a un precio competitivo, me refiero a los oficiales. Pero bueno, para eso tenemos que soñar, chicos, tenemos que soñar bastante. Vamos a empezar con el sobre de Free Fire porque hace mucho que no veía estos sobrecitos. Tienen muy buena calidad, la verdad que sí, no hubo una serie 2, no hubo una serie 2 de estos sobres. Lo mismo le había sucedido a las cartas de Naruto que nos encontramos en los sobres plateados. Contiene 5 cartas, es de Industria Argentina y acá aparecía, bueno, el logotipo de la editorial, pero después en las reimpresiones de estos sobres no vuelve a aparecer. Y sí, tiene el copyright de Garena Internacional, tiene todos los derechos reservados y son oficiales. Es decir que estos sobrecitos son coleccionables acá y en todo el mundo, claro que sí. Así que vamos a ver qué cartas nos salen, son 5, ya sentís, ya sentís el ruido y te digo, la calidad de la carta. Algunas pueden salir metalizadas. Entonces acá el simbolito de Garena de copyright, Free Fire. Y la primera que nos encontramos es una bruja calabaza, completamente en español. Es una carta de tipo tijera, acá tenés los 3 tipos, con 7100 puntitos de ataque, con 6200 puntos de defensa. Y la número 41 de esta colección. Con menos de 150 cartas ya completás la colección. Así que vamos a ver si podemos conseguir el resto a un precio, un precio negociable, chicos. Nunca, o sea, nunca te dejes vender al doble del precio. Jamás. A menos que estés en Islandia y solamente se vendan cosas al doble del precio. Ahí sí tiene sentido. Pero si esto es algo nacional, no vale la pena ni pensarlo. Después tenemos a Wukong. Lo tenemos a Wukong acá, que Wukong es una versión de, bueno, se podría decir que del dios mono chino. Del cual también está basado Son Goku, ¿entienden? Más o menos así, por ese estilo. Tenemos acá tipo palmas con 5900 puntos de ataque, 8300 puntos. Wow, de defensa, claro que sí. La carta 138 de esta colección, tremendísimo. Seguido de... La Isla Santosa. La isla misma es una carta y tiene, a ver, es tipo puño con 7100 puntos de ataque y 5700 de defensa. Es la 97 de esta colección y lo tenemos acá con varios drones encima, con varios pájaros, con el faro, todo. Toda la escena de La Isla Santosa lo tenés en esta carta con una calidad tremendísima. Son imágenes oficiales, claro que sí. Seguido de oficiales del juego. Tenemos después a Pet, lo tenemos a Pet, a tu gatito ahí, que mirá, le pusieron algo en la nariz y está mirando a Biscolin. Esta es una carta de tipo puño con 4500 puntos de ataque y 5200 puntos de defensa. Todo el colorido encima tiene este gatillo. Es la número 76 de la colección. Seguido de él, Guardia Real. Una carta de tipo tijera con mucha facha de guardia, con 6800 puntos de ataque, 6500 puntos de defensa. Es la 65 de esta colección. Y la verdad, la verdad, me hubiese encantado tener una carta metalizada como las que aparecen en la caja o en los sobres que abrimos. Pero, 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 te digo, no me quejo. Los personajes están bárbaros. La calidad de las imágenes es potente. Y al igual que las cartas de Naruto, tenemos que seguir buscando las demás. Porque quedan pocas y podemos completar la colección. Vamos por la siguiente. La siguiente que es el Zenith Supremo de Pokémon. Acá tenemos uno de los pokémones legendarios. El pokémon motito del futuro. Después está el motito del pasado, que es tipo dinosaurio. Vamos. A ver, ¿ustedes ya jugaron el último juego del pokémon? ¿Ustedes ya lo emularon en la computadora? ¿Ustedes ya pudieron verlo gameplayseado en YouTube? Nosotros todavía no hicimos ninguna de las tres. Así que, no sabemos si vamos a poder hacer... Creo que vamos a terminar viendo un gameplay de algún YouTuber famoso. Algún YouTuber famoso que nos cope. Vamos a ver el gameplay. ¿Por qué? Emularlo en nuestra tostadora se nos hace imposible por ahora. Y jugarlo en una Switch. Mucho más. Más, más, más. Así que sí, vamos a ver un gameplay. Si conoces a alguien, un YouTuber, un streamer. Alguien que haya jugado el juego así por completo y que sea muy copado. Comentanos debajo del video. Comentanos debajo del video cuál es tu YouTuber favorito que ya haya jugado el último pokémon. Vamos a ver que en este sobre vienen 10 cartulis. Aunque no te voy a mentir. Tenemos un video donde salían solamente 9 cartas en los sobres. Ninguna carta dorada. O sea, increíble. Pero vamos a ver que la primera que nos encontramos es un pequeño Noipat. Este Pokémon tipo murciélago, tipo dragón con 60 puntitos de vida. Tiene el ataque planeo que te causa 30 puntos de daños. Recuerden que los tipos dragones tienen ataques que necesitan dos o más tipos diferentes de energías. Después tenemos un Fletchy tipo normal. Este pajarito que acompaña a Ash o Red o todos los protagonistas de Pokémon. Siempre tienen un pajarito necesario para poder utilizar el TMO de vuelo directamente. Tiene 40 puntitos de vida y el ataque picotazo. Seguido del entrenador de gimnasio. Acá tenemos a dos entrenadores juntitos. El inteligente y el inteligente. A ver, su efecto dice, roba dos cartas. Si alguno de tus Pokémon quedó fuera de combate durante el último turno de tu rival, roba dos cartas más. Es una carta como para decir, ajá, sé que me ganaste y voy a buscar un poco de ventaja en el mazo. Después nos encontramos con un Omastar B con 190 puntos de vida tipo agua. Con el poder bloqueo tentacular que causa 110 puntos de daño. Si el Pokémon Defensor es un Pokémon Evolución, no puede atacar durante el próximo turno de tu rival. Muy buen efecto. Vamos por la siguiente que es un... Regieleki B. Tenemos al Regi de electricidad con 200 puntitos de tipo eléctrico. Lo vimos en un episodio. Hay un episodio de aventuras Pokémon donde está Ash y está Go. Que quieren atrapar a Regieleki y a Regidrago en el mismo episodio. Está bastante ocupado. Bueno, su ataque Muro Relámpago te causa 100 de daños. Y durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen 100 puntos de daños menos a este Pokémon. Después de aplicar debilidad y resistencia. Muy buen ataque. Y su evolución en VMAX está tremenda. Después nos encontramos con Chimeco. Una carta ahí psíquica de 70 puntitos de vida. Con el poder de Tona en Sueño. Y Prender que causa 30 puntos de daño. Seguido del... Armaldo. Armaldo Barrosas. Este ya es nuestro tercer Armaldo. Con 150 puntos de vida tipo puño. Ya podemos hacer un pequeño mazo de Armaldo. Ya podemos armar así un set. Claro que sí. Pero nos faltan sus revoluciones. Sus Anorite. Vamos a tratar de conseguirlas por separado. Pero como siempre te recomendamos. Es posible conseguir algunas cartas Pokémon oficiales. Las legales. Las originales. Es al precio más barato de lo que saldrían algunas copias. Pero las cartas raras. Las copias siempre te van a convenir más. En tema de precios. Pero no podés utilizarlas en torneos oficiales. Recuerden eso. Así que. Algunos Pokémon normales. Siempre los buscamos originales. De ser posible. Tenemos acá la pinza cegadora. Y el ataque a Lut de Roca. Que te causa 160 puntos de vida. Va de daño. Después nos encontramos un Rayquaza VMAX. Ya te lo habíamos comentado en el video anterior. Con 3200 puntos de vida. Estos puntos de vida exagerados. Están cambiados. Para que las cartas no sean copias completas de las originales. Y es tipo dragón. Con golpe fluido. Y tenemos acá su entrenadora. En la imagen completita. Completita del Pokémon. Su habilidad Pulso Celeste. Tiene el efecto que dice. Una vez durante tu turno. Puedes cartar las cartas de tu mano. Y robar 3 cartitas. Bastante bien. Después tenemos una carta de energía psíquica. Que le pusieron una carta de energía por sobre. Y la adorada de esta ocasión es un... Sandaconda VMAX. Con 790 puntos de vida. Y tipo puño. Tipo lucha mejor dicho. Pero bueno. Tiene el ataque Sand Pulse. Y G-Max Cyclone. G-Max Cyclone tiene 180 de daños. Y te permite mover una cantidad de energía de tu Pokémon. A tus otros Pokémon. Del modo que vos quieras. Está bueno. Como si fuese un Torbellino de Sandaconda. Entonces en este sobrecito tenemos un buen VMAX. No. Tenemos dos buenos VMAX. Tenemos dos Vs. Tenemos a Raya Líquido Master. Y una carta de entrenador de gimnasio. Que está bastante copada. Vamos por el siguiente sobre. A ver si tenemos más suerte. A ver si salen otros Pokémon diferentes. Que todavía no hayamos visto en esta colección. Recuerden que en las colecciones chinas. Las cartas que hay dentro de cada colección. Suelen ser menos. Suelen ser unas de 30 a 60. A veces. Vamos a ver. Tenemos 10 cartitas. Y la primera que nos encontramos es un Skuntang. Viii. Con 210 puntos de tipo oscuridad. La tenemos ahí. Con su Hopito. Y el ataque Veneno al Chishon. Que causa 90 de daño. Seguido de un Dragonair. Con 100 puntitos de vida. Tipo dragón. Y el ataque Zorf. Que causa 80 de daño. Pero necesitas una energía incolora. Alguna de agua. Y una de electricidad. Después nos encontramos con un Chesnaw. También Viii. Con 230 puntos de vida. Y tipo hoja. Su poder. Mejor dicho. Su habilidad. Línea de espinas. Dice. Si tu Chesnaw Viii activo oculta. Resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival. Con 3 contadores de daños. En el Pokémon Atacante. Es un efecto medio vengador. Es un efecto bueno. Me destruiste. Pero te voy a dañar un poquito. Después nos salió la jovencita con Kimono. En esta carta Entrenador. Partidario. Cuyo efecto dice. Busca en tu baraja un Pokémon básico. Y ponlo en tu banca. Te puedes barajar las cartas de tu baraja. Y puedes cambiar ese Pokémon por tu Pokémon activo. Bastante bueno. Bastante copado. Me gusta mucho el diseño. Nos encontramos con una Bulpix. Tealola Biastro con 240 puntos de vida. Y tipo Agua. Con el poder Biastro. Astro Nieve Plateada. La dos copato. Vamos por la siguiente. Que es un Emolga eléctrico de 70 puntitos de vida. Con el impacto estático que da 40 de daño. Un Mowel Biastro. Tiene 260 puntos de vida. Y es tipo Psíquico. Tenemos un Play Doll. Ahí lo tenemos con 110 puntos de vida. Tipo Lucha. Con la habilidad Carga Misteriosa. Y nos salió. Creo que sí. Se habrán dado cuenta. Este sobre es parecido al sobre que abrimos en el video anterior. Así que sí chicos. Nos salió con Corby Night Pimax. De 3000 puntos de vida. Tipo Metal. Entonces la siguiente carta es un... ¿Eh? No. Esto no me lo esperaba para nada. Esto no me lo esperaba para nada. Si bien nos salieron varias cartas. Que nos salieron en uno de los sobres anteriores. Porque como les dijimos. No hay muchas variaciones. Entre una colección china. Y la otra de la misma. Tenemos Star Cry P. Star Dorado. Con bueno. 730 puntos de vida. Tipo Oscuridad. Pero está tremendo. Tiene la habilidad Astro de Star Abyss. Durante tu turno. Vos podés poner dos cartas de ítems. De tu pila de descartes. En tu mano. Está buenísimo. Pero recordá que podés utilizar solamente una habilidad biastro. Por juego. Está bárbaro. Está muy bueno. Posta. Entonces sí. Ahora ya tenemos un set doble. De todas estas cartas. Que nos va a servir para nuestros masitos. Ya que podemos tener dos Corby Night. Va. Tenemos dos Corby Night Vimax. Nos falta un Corby Night V. Y tenemos un Dark Cry V Star. Por eso chicos. Por eso chicos. Tienen que fijarse en los sobrecitos de estas colecciones. Ya con unas 4. Con unos 5. Con unos 6. Por ahí. Podés estar. Como se llama. Teniendo las cartas. O. Podés comprar directamente la lata. Así que comentanos debajo del video. Qué es lo que más te gusta. Qué es lo que más te conviene. Comprar los sobres. Qué te parece. Comprar los sobres. O las latas chinas. Somos R. Y esperamos que esto te haya informado. Entretenido. De hecho pasar el rato. Enfriado. Tú Nesquik. No. Nesquik. Arre. Tú Chocolinos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Llenos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por vernos. Escribirnos. Compartir nuestros memes en Instagram. Y ser parte. De Derechito al vicio. Siempre. De Derechito al vicio.